¿Cómo te llamas? Magalí me llamo. Bueno, yo acá estoy en varias áreas. Soy ortoprotecista y estoy en el área de ayudas técnicas, donde ahí evaluamos a los usuarios para entregarle la ayuda técnica correspondiente, la que él necesita realmente. Y después estoy en otra área de ortesis. Yo me ocupo más, soy ortoprotecista, pero me ocupo más en el área de ortesis. Ahí hacemos todo tipo de ortesis, de miembro inferior, de miembro superior. Bueno, yo soy licenciado Ricardo Soliano, especialista en calzado ortopédico. En estos momentos estamos haciendo un calzado de una persona que le falta el antepier total y es especial una prótesis. Esta prótesis puede colocarse en cualquier tipo de calzado, sea de salero o de esporo, y así puede hacer su vida cotidiana. ¿O sea que a esta persona le falta toda la parte del pie? Toda la parte del pie. O sea, toda esta parte de aquí para adelante, todo le falta, solo le queda nada más que el calcáneo, nada más. ¿Y eso va a ser permanente para él? Sí, es permanente. En estos momentos este paciente en su calzado lo que usa es media, rellenándolo con media, con pedazos de polifones y estas cosas. Todo lo contrario, cuando él se ponga esto, mejora su patrón de marcha y mejora su calidad de vida. Bueno, el Senat desde su creación viene trabajando con la UTU, que es la Universidad de Trabajo del Uruguay, y este año tuvimos la suerte de poder incorporar acá al centro un taller donde hay dos docentes en electromecánica que vienen trabajando con todas las ayudas técnicas, tanto que son entregadas como que nos llegan por donación, que muchas veces vienen desarmadas y a veces lo tienen que hacer los técnicos nuestros. Ahora son ellos los encargados de hacerlo. Bueno, yo estudié en Alemania y después, o sea, estudié en Alemania y en Cuba. Hice las conclusiones en mi país. ¿Se dedica a suelos de los pies? No, yo soy especialista en calzado. Yo soy, como le decía anteriormente, yo soy licenciado en autoprotesis. Pero, ¿qué sucede? Que yo tuve que hacer la especialidad de autoprotesis para, en este caso, llegar a un nivel superior, porque mi especialidad como especialista en calzado no daba el nivel superior. Y fue por eso que tuve que estudiar la licenciatura en autoprotesis. Pero el pies y el calzado como tal está hecho ahí todo normal ya. Mi nombre es Betiana Márquez, yo soy fisioterapeuta, trabajo en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas, que es donde estamos, y formo parte del equipo técnico que realiza las valoraciones, las pruebas y las entregas de las ayudas técnicas. Bueno, en este momento estamos en el depósito, que nosotros lo que hacemos es, cuando recibimos las donaciones de Noruega, se clasifican según lo que es la donación, en qué sector se colocan. Y una vez que se valora el paciente y coincide con alguna de las ayudas técnicas que está acá, se saca, se prepara para esa persona. Se prepara significa que primero se ve todo el tema de preparar la silla, hay muchas que le faltan partes o le falta el almohadón, o necesita otro almohadón, otra adaptación. Entonces se va viendo y se le va haciendo la adaptación específicamente para cada persona. Aquí tenemos un calzado de joven. Este paciente tiene un acortamiento en este pie, como lo vemos aquí, un acortamiento. Y este es un pie normal, que se está buscando él. Que ese paciente, cuando empiece su marcha, ambos tacones sean iguales y toda la diferencia queda internamente dentro del tacón. Por ejemplo, aquí tenemos un calzado que se está elaborando. Tiene un acortamiento de 4 centímetros en un pie y en el otro lo tiene normal. O sea que cuando este paciente a nosotros le pongamos la suela, ambas suelas, y se ponga el pantalón, ya deja de mirarse la diferencia y mejora, como les decía anteriormente, la calidad de vida. A su vez, muchas veces los usuarios, cuando se les rompe o la ayuda se empieza a deteriorar con el uso y con el tiempo, había que cambiarlas. Ahora, teniendo este taller, la idea es que se puedan reparar y que puedan volver a ser utilizadas. Adaptan, sueltan, cortan. La verdad que es un trabajo bárbaro que hace. Cuénteme. Totalmente. Muchos pacientes nos llegan a nosotros a través de traumatismo o por otro tipo de amputación, sea diabético y así no. El paciente llega, nosotros, se le hace, como les decía anteriormente, su valoración social, toda la documentación que lleva cuando llega a nosotros. Allá en la parte técnica, allá le hacemos la impresión de yeso, le tomamos la medida y a partir de ahí confeccionamos lo que es la parte calzáurea. Que las ortesis sirven para corregir deformidades, para corregir defectos de la marcha y se utilizan en varias patologías. Y después, estoy en otra área, que es el área de adaptaciones para las actividades de la vida diaria, donde hacemos cubiertos adaptados, todo lo que sea para la alimentación, la independencia del paciente es muy importante para nosotros. Entonces, tratamos de lograr la mayor independencia posible. ¿Y usted lo hace todo? ¿De parte suela, callada, todo? Sí, sí, todo, todo. O sea, no yo solo. Habemos dos especialistas cubanos que en estos momentos estamos impartiendo un curso a personal uruguayo con el fin de que ya el país quede con los técnicos y asuman la responsabilidad como tal ya. ¿Uruguay no tenía esto? No tenía esto. O sea, Uruguay no lo tenía. Sí se hacía, privadamente se hacía, pero era muy costoso. Un calzado más o menos estaba aproximadamente, según lo refieren a algunos pacientes, sobre los 30.000, 20.000 pesos, que es demasiado. Eso no es todo el mundo que lo pueda pagar. En este caso, el centro le brinda la ayuda, o sea, se le hace el calzado, que al paciente como tal no le cuesta nada, pero sí a la institución, al Estado sí le cuesta, porque es muy costoso, las materias primas.